¿Quería darle el FAO? ¿Quería hablar? ¿Quería saber si querían? ¿Quería hablar de la tecnología? ¿Quería hablar de la tecnología? Sí, por ejemplo. ¿Quería hablar de la marca y el proyecto de nuestra opinión? Bueno, se minimizarían los factores de demoria de recuerdo y se les da noticia a nos cuesta. Y se compras, pediatras y de CO, complicadas. O sea, los otros nos gustaban. No lo sé. Pero es que no habrá identidad. A lo tanto, el experimento de suidad. Esto, en el lobo, La puerta de la luna hace años que se habló así, por lo menos en investigaturas, en conferencias clicas, hacemos así. Y funciona bien, a ver, funciona bien, en un punto de violento son ellos, aparte, se autoevaluan y evalúan el trabajo de los demás. Y la teoría sale de todas, de la tuya propia y de cómo se han evaluado de los demás. Entra un grupo, ¿eh? O sea, y a ver, tiene un elemento de, al principio, violento, de no quiero quedar mal con el otro, pero yo creo que es en la vida misma, cuando tú estás en un grupo de trabajo, no trabajas, en el área laboral estás así, si no trabajas, los demás te acaban creando, pues creo que es como en la vida misma, no funciona mal, a mí no me desagrada el modelo. Creo que hay que hacer cosas, creo que por sí solo, simple, no, pero no está mal. Yo creo que tendrán unas opciones, es que los alumnos, en muchas ocasiones no son comunicativos, no es estratégico, os lo explico. Bueno, se va a comportar, recuerdo con la desigualdad social, se va a comportar como mejor crea que le pasan unos años o todo. Entonces, y lo hacen así porque está en un contexto donde eso ha funcionado y donde se despide eso. Pero supongo que hay que desaprender ciertas cosas y no aprender otras. Es como en la vida misma, desde el punto de vista, está pensando de que uno siempre se va a dar ganas de la cuenta a sí mismo, esto es, vamos, esto está estudiadísimo, no sé si es igual, encima un 20 o 30% en la casa de los números de 10%, por ejemplo, en la investigación muy buena, que mide el objetivo y el subjetivo, siempre está un 20 o 30% por encima de lo normal, pero a la vez se confesa con los demás, como en la vida misma, a la vez no se puede creer lo que quiera, pero el mundo le va dando tiempo, le va dando impulsos. Eso le va a estar al revés, a lo que no solemos, juzgarlos menos, o sea que ahí se compensa la historia. Yo creo que lo que pasa es, yo creo que lo que voy a preguntar son procesos, los elementos de evaluación, que se alejan de la práctica diaria, es decir, como un ente independiente de lo que realmente se está conociendo en el día a día. Yo antes de hablar de la experiencia, porque también a mí me encanta cuando hablo de la evaluación continua, pero no ese proceso continuo, porque a la medida que ese proceso lo convertimos más discreto, en momentos puntuales o en actividades concretas, por muy innovador que sea, si las alejamos de lo que está ocurriendo realmente durante un trimestre o durante un mes, o durante un proyecto de trabajo, pues la verdad es que puede ser disfrutado un poco más. Y además por otro lado, si la opción que tenemos dentro de los procesos que hoy estamos haciendo nosotros allí, en el día a día, hace que el propio proceso de enseñanza también se transforme, ¿no? O sea, la opción probablemente sea la clave de todo, y cuanto más estén por ahí, pues el proceso tenemos. Como cuarto de cohesión de la aprendizaje, ¿no? Pero yo, en el de ti, yo creo que es fantástica. En presencial, yo creo que es lo que dice Aníbal, que la propia dinámica de la obra, imagínate el folión que podrías tener emocionalmente después, con todos ustedes que han hecho el trabajo, se sabe públicamente que se puede hablar mal. Pues ahora, yo creo que es lo que hay que existir. La verdad, yo creo que hay que escuchar toda la dilación. Nosotros ya tenemos un nivel que no hemos conseguido ese día a día desde la adopción, luego la van, se nos obligan a tener, pues, una nueva presencia, de cualquier manera. Sí, porque la verdad es, porque al final tiene que tener una sala, 500 personas o 300 personas o 300 personas, y vuelve a romper, lo único que lo quieran hacer es que van a romper en el proceso. Bueno, de todas maneras, según la evaluación, ¿no? Y la evaluación y la evaluación y tal, es todo un mundo que podría dar para... Otra daría es muy simple, que nos dice...